Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. Hoy vamos a hablar sobre el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es una acción, es una palabra que sirve para decir qué hace o qué le pasa a quien realiza la acción. Ejemplos de verbos, pintar, correr, coser, jugar... Y no os olvidéis que también son verbos ser, estar y haber, que a veces os cuesta un poquito más verlo. Aquí tenéis algunos ejemplos de verbos. Secar, jugar, cocinar, barrer, pintar, peinar, regar, escribir... ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Veis que son todas acciones que se pueden hacer? ¿Qué ocurre? Pues que los verbos no siempre están de la misma manera, así como los habéis visto. Nosotros cuando hablamos, utilizamos los verbos en diferentes formas verbales. Según la persona, el número y el tiempo que tenga. Por ejemplo, con el verbo amar. Amamos, amaría, he amado, amará... Todas esas son formas verbales de un mismo verbo, del verbo amar. ¿Cómo nombramos a un verbo? Pues lo nombramos en infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Pues es cómo nombramos al verbo, el verbo amar, el verbo reír, el verbo sentir... Pero luego lo conjugamos con diferentes formas verbales. Como os he puesto el ejemplo de amar. El infinitivo es amar, pero todas las formas verbales que se os puedan ocurrir, que son muchas, pues por ejemplo, amaba, amaré, amamos... Todas son formas verbales del verbo amar. ¿Vale? Los infinitivos siempre acaban en ar, en er o en ir. Vamos a decir verbos en infinitivo que acaben en ar. Venga, pues yo digo uno y tú dices otro. Amar. Estudiar. Jugar. Saltar. Vamos a decir verbos en infinitivo que acaben en er. Venga, empieza tú. Beber. Leer. Emprender. Y ahora verbos en infinitivo que acaben en ir. Vivir. Reír. Sentir. Es fácil, ¿verdad? ¿Ya lo tienes? Muy bien. Pues seguimos. Vamos a ver la persona y el número del verbo. Esto es muy importante porque más adelante vamos a aprender a conjugar los verbos. Y cuando os pida que conjugéis un verbo, me vais a tener que decir tres cosas. Primero, ¿cuál es su infinitivo? Segundo, ¿cuál es su persona? Y por último, ¿cuál es su número? Esto ya lo sabemos. La persona es quien realiza la acción. Si yo digo bailo, vosotros en vuestra cabeza tenéis que decir, ¿quién baila? Pues yo bailo. Es primera persona. Yo es primera persona. Tú eres segunda persona. Y él o ella es tercera persona. Esos son los del singular. Y en plural, nosotros es la primera persona, vosotros la segunda y ellos la tercera. Entonces, si yo digo, por ejemplo, bailáis, pensamos en nuestra cabeza, ¿quiénes bailáis? Vosotros. Es la segunda persona. Y es del plural porque son más de uno. ¿Vale? Esto con la práctica vais a ver que lo vais a hacer todos súper bien. Seguimos. Vamos a ver si lo has entendido bien. ¿Cuál es el verbo? A ver que me quito aquí la cabeza. Mi hermana ve la televisión con mi abuela. Ya hemos aprendido muchos tipos de palabras. Ya sabemos que mi es un determinante posesivo porque acompaña a hermana, que es un sustantivo, ¿verdad? Ve la televisión con mi abuela. Ahí sabéis todos qué tipo de palabras cada una, ¿verdad que sí? ¿Ya habéis visto dónde está el verbo? Estoy segura de que sí. Es ve del infinitivo ver. Muy bien, chicos. Fenomenal. Seguimos. El sábado fuimos juntos al cine. El sábado fuimos juntos al cine. ¿Cuál es el verbo? Pues sí, es fuimos. Lo que pasa es que es muy distinta esa forma verbal al infinitivo, ¿verdad? ¿Cuál es el infinitivo de fuimos? Pues es ir. Muy bien, os lo he puesto a posta para que veáis que no siempre el infinitivo se parece a todas sus formas verbales. Cuando lo vamos conjugando, hay veces que cambia, ¿vale? Aquí os he puesto pues un juego en el que hemos mezclado pues verbos con otro tipo de palabras. Vamos a hacerlo en línea, ¿vale? Juguete, jugaremos y jugar. ¿Cuál es la palabra que no debería estar ahí? ¿Cuál no es un verbo? Pues juguete. Juguete es un nombre común, un sustantivo. Muy bien, jugaremos es un verbo efectivamente y jugar también, un verbo además en infinitivo. Segunda fila, reír, reiréis y risa. ¿Cuál es la palabra que no debería estar ahí? Pues risa. Risa es un sustantivo, es un nombre común. Muy bien, chicos. Reír es un verbo en infinitivo y reiréis es un verbo, ¿vale? En futuro, ya lo, el tema, en el próximo tema veremos los tiempos verbales. Vale, y ahora lo que os decía antes, por último vamos a aprender cómo se analiza un verbo. Os he puesto un ejemplo, saltan. Sabemos que es un verbo porque es una acción. Siempre vamos a poner al principio qué infinitivo, ¿vale? ¿Cuál es su infinitivo? Verbo saltar. Con comas, separado con comas, ahora vamos a decir qué persona. ¿Qué persona es este verbo? ¿Qué persona tiene este verbo? Pero, pues, ¿quiénes saltan? Ellos, ¿no? Muy bien, pues es tercera persona, otra coma y ponemos el número. Es plural porque ellos es más de una persona, entonces son... está en plural. Muy bien, chicos. Verbo saltar, tercera persona del plural. Os toca a vosotros. A ver qué tal lo hacéis. Yo os voy a ayudar. Escribe. Primero vamos a poner el infinitivo. Venga, verbo... Escribir. Muy bien. Ponemos una comita. ¿Cuál es la persona? Vamos a ver quién escribe. ¿Qué le pondríais delante? Yo escribe. Tú escribe. Él escribe. Muy bien. Pues tercera persona. Muy bien. ¿Y qué número tiene? ¿Singular o plural? ¿Escribe más de uno o escribe solo uno? Pues solo uno. Es singular. Muy bien. Entonces es verbo escribir, tercera persona del singular. Fenomenal. Eras. ¿Quién? No, perdón. Infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo de eras? Es el verbo... Este a veces cuesta un poquito al principio. Es el verbo ser. Muy bien. Verbo ser. ¿Quién eras? Tú, ¿no? Con quien yo estoy hablando. Tú eras segunda persona. ¿Singular o plural? Singular. Muy bien, chicos. Y vamos a por el último. Estudiaré. Verbo, infinitivo. Estudiar. Fenomenal. ¿Quién estudiaré? Yo, tú, él, vosotros, nosotros, ellos. ¿Qué persona es? Pues es yo. Primera persona. Muy bien. ¿Y el singular o del plural? Singular. Estáis hechos unos cracks. Lo habéis hecho fenomenal. Muy bien, chicos. Pues nada. Ya eres todo un experto en el verbo. Así que, chicos, si necesitáis volver a ver el vídeo, lo volvéis a ver. Y vamos a practicar mucho, mucho, mucho. Porque así es como aprendemos mejor los contenidos. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.